Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es martes 27 de junio de 2023. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Hoy felicitamos a todos los devotos de Nuestra Señora del Perfecto Socorro, aquellos que rezan su novena para que alcancen lo que están pidiendo, y a los que no la conocen para que se acerquen a esta advocación, la descubran y vean cuán importante puede llegar a ser en su vida espiritual. Es martes en la semana número 12 del tiempo ordinario. Las lecturas son impactantes. Seguimos leyendo el libro de Génesis en el capítulo 13, versos 2 o 5 al 18. Es la historia de Abraham. Ya dejó su tierra, dejó su familia, dejó su casa, lo dejó todo. Se llevó a su esposa Sarai, se llevó a su sobrino Lot, que después conocerá como su hermano, el ganado y algunas posesiones que tenía, dejándolo todo para seguir a Dios con aquello que era necesario, importante y que lo acercaba a Dios. Que sería parte del estilo de vida que tendría que llevar en la presencia del amor del Dios, que todo lo promete y todo lo que promete lo cumple. ¿Qué es lo que sucede hoy en el capítulo 13? Que Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. También Lot, que iba con Abraham, poseía ovejas, vacas y tiendas, de modo que ya no podían vivir juntos en el país porque sus posesiones eran inmensas y ya no cabían juntos. ¿Conoces ese refrán popular que dice, dos jueyes machos no caben en una cueva? Bueno, pues algo parecido a eso. Y Abraham busca una solución. Tenemos problemas nosotros, nuestras esposas, nuestros obreros, nuestros ganados, problemas por todas partes. Vamos a solucionarlo. Como cada uno puede vivir bien con lo que tiene y llevar una vida honrosa, tú te vas por un lado y yo me voy por otro. Vamos a ver cómo Abraham toma esa decisión. La toma con el corazón. Y al tomarla con el corazón y guiado por Dios, le pide a Lot que él elija primero, que él escoja. Si él se va al norte, él se irá al sur, si él se va al poniente, me voy al saliente, como sea la situación. Uno va a un lugar y el otro va al otro. Qué bueno. Y cuando le toca elegir a Lot, elige con los ojos, no con el corazón, no guiado por Dios. Y elige a lo que él considera la mejor parte, parte de regadío, verdes praderas, campos inmensos. No, lo mejor de lo mejor. Elige lo mejor. Si hubiese sido un buen sobrino, por señor y tiene nada más, le dice Abraham, no, elige tú primero y con lo que tú no te quedes me quedo yo. Él inmediatamente eligió y eligió lo que él creía lo mejor. Otra gran diferencia. Cuando Lot elige su parte y va a conquistarla, simplemente hace eso, ir, conquistarla, caminarla, verla y descubrir quién vive allí y en qué condiciones. Y sabemos que lo que encontró no fue muy agradable, que digamos, sobre todo en Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó entonces con Abraham? Que lo primero que Abraham hace en cuanto va a conquistar sus tierras es levantar un altar, ponerlo todo en las manos de Dios. Ya. Ahí tienes una súper enseñanza. Elige con el corazón. Elige guiado por Dios. Elige lo mejor para el otro. Y así tendrás lo mejor para ti, que es salvación y vida eterna. Y elige colocando un altar en tu corazón, en tu vida y en tu historia para ese Dios. Que todo tu paso esté marcado por una religión verdadera que te hace cada día más cercano al Dios en el que crees. Puedes establecer una comunicación perfecta en la oración y un acompañamiento total en una fe inquebrantable. Si comenzamos colocando esas cosas de manifiesto y sabiendo que tenemos que apoyarnos en nuestra fe, en poner nuestra vida en las manos de Dios y a irnos solo con aquello que nos lleve a Dios y con la gente a la que tenemos que llevar a Dios. De esa manera nuestro camino será seguro, nuestra senda nos llevará a buen puerto y vamos a conquistar de todo lo que es lo más importante, el reino de los cielos. Abraham alzó la tienda y fue a establecerse junto a la encima de Membre en Hebrón donde construyó un altar al Señor. Que toda tu vida sea un cántico de alabanza y un construirle con tu existencia, con cada decisión, cada pensamiento, cada palabra, un altar al Señor. Por eso cantaba el salmista en el Salmo 14. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Y la respuesta salta a la vista. El que procede honradamente como Abraham, no como Lot. El que practica la justicia como Abraham, no como Lot. El que tiene intenciones leales como Abraham, no como Lot. El que no calumnia con su lengua y así sucesivamente lee todo el Salmo en casa para que puedas descubrir en ti lo que hay de Abraham y lo que hay de Lot y puedas perfeccionar tu vida a fin de que tu descendencia en la fe, o sea, la gente a la que tú evangelices también sea incontable. Tenemos un evangelio corto, pero muy particular, del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos 6 al 12, 14. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Es como hablar de un proverbio, los proverbios del entonces tenían un sentido. Hay que apuntar primero. Los perros eran los no judíos. Cualquiera que no fuera del pueblo elegido, los perros eran los gentiles, los paganos. Y los cerdos, cualquiera que tuviese un mal corazón, que no tuviese buenos sentimientos, que no fuera capaz de aceptar el bien en su alma para hacerla extensiva a otros. Por lo tanto, Jesús no está hablando aquí de animales como animales, sino, con perdón y respeto, de los hombres que a veces nos comportamos peor que los mismos animales. Está hablando al corazón de los ya convertidos para que continúen su camino en santidad y de los que no se han convertido para que acepten el llamado y vengan a la iglesia verdadera a la casa de papá. ¿Por qué no vas a hacer eso? No sea que las pesoteen con sus patas y después se revuelvan para destrozarlas. Eso tiene un sentido muy particular. Así pues, todo lo que deseas que los demás hagan contigo, hazlo primero tú con ellos. Pues esta es la ley y los profetas, hacer siempre el bien. ¿Qué dice el refrán popular? Hacer el bien sin mirar a quién. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y es pasoso el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ellos. Es posible que esté haciendo referencia a las puertas de la ciudad romana, definitivamente que sí. Está haciendo alusión a las puertas de Jerusalén también, claro que sí. Donde había una gran puerta, por donde podían entrar los carruajes, las compras, todo aquello, los camellos, todo lo que era importante para el comercio de aquella ciudad. Pero por la noche esa puerta se cerraba para evitar los contrabandos, para evitar los ladrones, para evitar la maldad. Y se dejaba una pequeña puerta abierta algunas veces donde los extranjeros no sabían que estaba. Para que no pudiesen entrar extranjeros ni ladrones ni cosas por el estilo. Pero el buen judío sí sabía y utilizaba esa puerta por donde apenas podía entrar él con algún paquete o alguna pequeña cosa. No con las grandes cantidades y los desabruptos con los que se entraba por la puerta ancha y grande de la ciudad. Es una comparación con la vida espiritual. A Abraham se le pide que deje todo para irse, que se lleve lo necesario para salvarse. Y a ti sí te pide lo mismo, a mí también. Que nos desprendamos del exceso de equipaje, que por lo general no lleva a la salvación sino a la condenación. Que entremos por la puerta angosta, con humildad, con mansedumbre, con lo necesario para vivir bien. Y que entremos como hijo de la ciudad, no como extranjero o forastero, no como pecador o miserable, no como ladrón. Sino como hijo, amado Dios, que entremos de esa manera a la ciudad. Entonces con esas comparaciones Jesús solo quiere establecer una idea. Si logramos aprender a vivir como Abraham, pero de verdad, con esa conciencia clara del otro, del prójimo, del amor. Por todo eso que Abraham tenía tan claro. Seremos bendecidos de muchas maneras. Abraham con una gran familia, que era lo que necesitaba en aquel momento. Pero tú y yo con el reino de los cielos. Y si encima de eso, al desprendernos, no ponemos nada, pero absolutamente nada por encima de Dios. Entonces estamos listos de verdad. Porque no hay apegos a ninguna cosa pasajera o de este mundo. Y estamos libres para que nuestra alma pueda descansar en la paz del Señor. Y nuestro ser entero pueda glorificar, alabar y bendecir en la eterna y definitiva Pascua del río de los cielos. Al único Dios que vive y que es verdadero. Y el que tiene para ti y para mí promesa de vida eterna. Qué estrecha es la puerta. Y qué angusto el camino que lleva a la vida. Pocos dan con ellos. Ojalá que tú y encontremos esa puerta secreta del amor de Dios. Y al encontrarla, la abramos para nosotros y para otras almas. Y trabajemos unidos siempre y por el reino de los cielos. Espíritu Santo de Dios, desciende copioso en esta hora santa sobre cada uno de nosotros. Aliméntanos con tu espíritu, con tu pan vivo bajado del cielo y lávanos con tu sangre preciosa. Ayúdanos a caminar en tu presencia, Señor. Mira cada familia, cada matemario en este momento. Míralos, visítalos, asístelos, atiéndelos. Tócalos con tu mano poderosa. Redímelos en tu sangre, Señor. Ayúdalos a solucionar todos sus problemas. A pensar antes de hablar. A no hacer juicios temerarios. A no ser egoístas, celosos o ambiciosos. A compartir lo mucho o lo poco que tengan con alegría. A trabajar para salvarse y salvar a otros. Señor, que en nuestros hogares no hayan tantas discusiones, tantas peleas. Tantos sinsabores, tanto maltrato y tanta mentira. Que en nuestros hogares no haya infidelidad ni dioses falsos. Que sean iglesias domésticas que alaben y bendigan tu nombre. Y que cumplan siempre con tu santa voluntad. Regálanos en este día el don de la paciencia y la tolerancia para evitar conflictos. La paz interior para abrazar a nosotros en la misma paz que nos da el resucitado. Y un deseo expreso de vivir en santidad. Para que todo lo que toquemos, lo toquemos en santo. Tú eres el único Dios. Vereces toda alabanza, tu gloria por encima de los cielos. Es infinita porque tú, Dios verdadero y único. Sales fiador por todos. Cuantos creen en ti, se arrepienten de culpas y pecados. E intentan vivir en santidad. Que nos acompañe tu amor y tu favor todos los días de nuestra vida. Hermano, porque tú conoces la consigna. Busca primero el reino de Dios con su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete. Te lo pido siempre a este canal, Tomás Galanza Figueroa. Y al canal de la Dioses. Suscríbete hoy mismo, ahora mismo. Toca la campanita, dale like. Eso es muy importante. Por favor, nos ayudas a evangelizar cuando lo colocas en todas tus redes sociales. Deja tus comentarios, tus sugerencias, pero más que nada te lo pido. Tus intenciones para la misa. ¿Por qué quieres que oremos? ¿Cuál es tu intención? Escríbela ahí. La llevaremos a la misa en una intención especial. Abre tu corazón al Redentor para que desde lo alto reciba su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.